Música Carla Peterson no se cansa de promover lo que cree necesario, una ley a favor de la despenalización del aborto. Lleva su pañuelo verde a todos lados. Y participó del debate de actrices en el Congreso en abril. La causa verde, su causa. Con la lectura de una carta en la que más de 400 actrices firmaron, Peterson se volvió una de las abanderadas más visibles de la causa, junto a Verónica Llinás, a Griseldas y Chiliani, a Dolores Fonzi y Nancy Duplá, entre tantas otras. Amalia Granata es su polo opuesto. La panelista siempre se pronunció en contra. Se creen evolucionadas por decidir sobre su propio cuerpo yendo a matar a sus propios hijos. Ni los animales más salvajes hacen eso, tuiteó en junio, y su mensaje fue tan elogiado como criticado. Mi hija va a un colegio donde no tiene educación sexual con 10 años, y yo me siento y hablo con ella, y hablo mucho. Mi mamá no se sentó conmigo a hablar de educación sexual y yo tengo relaciones desde los 17 años y siempre me cuidé con pastillas o con preservativo y nunca quedé embarazada. No hagamos la fácil y que vayan a abortar, analizó ante cámara luego, para que vivimos en una sociedad civilizada con leyes civiles, si estamos planteando un libertinaje total. Pero vayámonos a vivir a Libertilandia, comentó enfurecida. Polémico tuit de Granata en julio pasado. Polémico tuit de Granata en julio. Polémicas, de pensamientos opuestos, se cruzaran en la gala. De los personajes del año, a la cual asistieron decenas de famosos, según informó Carlos Monti en Pamela a la tarde, América, el programa del cual Granata es panelista, en medio de la alfombra roja y los flashes, un fotógrafo pidió a las dos mujeres y podían tomarse una foto juntas, pero la actriz de «Cien días para enamorarse» se opuso y hasta le negó el saludo a Granata. Horas después de estar en el mismo evento, Granata salió con los tapones de punta, una productora de la revista me dijo, «Carla, Peterson, de ninguna manera se quiere sacar una foto con vos». Dicen ser feministas y tienen desprecio hacia otra mujer que piensan diferente. Se le cae la careta al feminismo que promocionan todo el tiempo, afirmó en Pamela a la tarde, «Nadie en la fiesta me saludó, a excepción de vos, Pamela David, y Luli, Fernández. Lali no me saluda, Jimena Barón no me saluda, Verónica Lozano no me saluda, Flor de la V no me saluda, despotricó».